La corporación municipal y este gobierno municipal encabezado por Noelia Arroyo apoya desde el minuto uno esta iniciativa de Ápices siempre contando con la ayuda y la colaboración de la consejería. Es un día muy feliz para Ápices y sobre todo para el recuerdo de Leonor que esta vivienda lleva su nombre, Villa Leonor, es sinónimo de esfuerzo, de tesón, de querer mejorar la calidad de vida de las personas con salud mental. Esta vivienda va a permitir que siete personas puedan vivir su vida y puedan elegir libremente cómo hacerlo y desde luego todo ello con el apoyo de los profesionales de Ápices y por supuesto y siempre con las familias. Desde el gobierno regional vamos a poner en marcha 100 nuevas plazas más para personas con problemas de salud mental que se suman a las más de 100 plazas que sacamos el año pasado. Y con el apoyo del ayuntamiento, de la consejería, seguro, seguro que conseguiremos otras muchas viviendas como esta por lo menos.